hola chicos cómo están esperando que todo muy bien bueno antes de comenzar quiero comentarles qué desde que armé mi computador tengo instalado el ventilador o disipación de stock ya mi computador matilda que le llamo tiene un cpu amd amd fenum 2 de 6 núcleos en la 1090 ti ya 1090 ti es un procesador de 3.2 gigahertz ya desde ese momento no he tenido inconveniente lo que es temperatura pero quise quise más que nada darle estética ya un poco más de estética a eso viendo algunos ventiladores por aire todo eso y bueno aquí está todas las piezas para armar el blog aquí está el bloque radiador de 120 ventilador un reservorio bomba la manguera que es esencial ya y aquí hay componentes varios que son tornillos de anclaje para el cpu aquí está el bloque para amd o para intel realmente estuve investigando por ahí y bueno y me gustaría armar este armar este para matilda para instalarlo ver cómo es cuál es su función su funcionamiento ya me gusta este tipo porque me gusta a mí él haga los test mismo ya me gusta la manualidad y todo ese sentido ya yo soy un técnico electrónico me gustar todo lo que es el hardware software y cuando se junta esto con computación realmente me encanta me gusta hacerlo me gusta entender las cosas las partes piezas cómo funcionan y cómo darle un mayor rendimiento me gustó esto ya porque obviamente tú puedes sacar ver todo el flujo de agua pasando constante darle algún colorante de algún aspecto gamer para mí para mi para mi gabinete para matilda ya que le hace falta una buena enchulamiento en ese en ese en su cpu ya así que bueno vamos a sacar algunas medidas de tal modo poder armar todo esto ya y ver la forma ideal óptima de este de todo este de este conjunto porque básicamente viene sin manuales o sea que viene todo esto y o sea como como yo podemos colocar bien esto de una buena forma de la mejor forma posible de entrada salida entrada salida de bomba de reservorio es es una incógnita ya que revisando por ahí tutoriales vídeos sé más o menos dónde va la cosa así que espero no equivocarme ya honestamente estoy seguro de lo que voy a hacer ya lo vi y lo vi en mucho en muchos otros otros armados de esto de a de gente ya profesionales que se dedica a esto a lo que es mod y mod y todo eso de recreación líquida así que vamos a armar esto para matilda ver cómo se comporta y ver el funcionamiento ok vamos yo yo Gracias por ver el video. 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 ¿Ya? ¿Qué? Yo creo que... ¿Qué es necesario o que le falta a este sistema algún tipo de regulación? O sea... El voltaje... El voltaje es... Lo bloque que va a ir en nuestra CPU... ¿Ya? Lo que yo hice es disminuir un poco... ¿Ya? ¿Ya? De la bomba... ¿Ya? A 5 volt... A 5 volt... ¿Ya? ¿Ya? Pero lo primero que voy a hacer... Pero lo primero que voy a hacer, estimado... Voy a instalar este en... En el... En el... Instalarlo en el computador... Y... Ver todo este tema del... De hacerle un estrés de CPU... Ver cuánto es lo que... ¿Cuánto es lo que me enfría? Algo estable... Y de ese modo ya voy a tener... Una idea... De qué... De cuánto el voltaje que nosotros... O que este pequeño sistema... ¿Ya? Necesita como para poder... Funcionar óptimamente... Óptimamente... Aquí por lo menos ya tenemos 5 volt... Tenemos 5 volt en fuente... Que está alimentando nuestro... Nuestra bomba... ¿Ya? Y nos está entregando prácticamente... Eh... 600 miliamperes... Que prácticamente son como... 3 o 4 watts... O sea... Es un consumo bajísimo... Eh... Lo ideal... Es que quede funcionando así... O sea... Con 5 volt... Porque ya... Eh... Si... 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 Con el flujo... Que está entregando la bomba... En 5 volt... Ya por... En... Es un flujo... Y... Eh... Que mantiene nuestra CPU... Eh... Refriada óptimamente... Es... Mejor... O sea... Lo ideal es dejarlo así... 5 volt... Bajo consumo... Etcétera... Hoy... Hoy en día no es... Eh... El... El... El ventilador de stock... Mantiene una temperatura... Aproximadamente como en 50 grados... ¿Ya? Eh... Eh... Con 100%... Ya cargado... Eh... Su máxima... Temperatura... Alcanza 50 grados... ¿Ya? Incluso un poco menos... ¿Ya? Lo ideal es que esto alcance prácticamente lo mismo... O sea... Que no vaya a ser algo... O sea... Lo ideal es menor... ¿Ya? Pero que no vaya a aumentar... ¿Ya? Porque ya... Ya... No sería eficiente... Y mejor... Mejor... No instalarlo... ¡Muy Margo! No instalarlo... 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 Música Música Bueno chicos, aquí está ya el water cooler montado Ya, lo tenemos energizado con una fuente externa si pueden ver Ya, 12 volt 1,6 amperes Ya, ahí está montado Está funcionando, miren que belleza Ya, bueno Si están viendo ahí en pantalla Con el ventilador de stock De stock teníamos prácticamente 40 grados 45 grados, eso es como lo máximo Ya, y ahora Nos están dando prácticamente 37 grados Ya A 12 volt Ya, hay una cosa Que en este momento Quise hacerle un overclock Porque, bueno, si están viendo ahora Está a 3,7 GHz Ya, me está dando este Con el overclock Máximo de 4,2 MHz O sea, 4,2 GHz Ya Como máximo A 235 MHz En la velocidad del bus Ya Está en overclock Está overclockado Overclock Con overclock Con el disipador de stock Me está entregando prácticamente 50 grados Y ahora me está entregando 37 O sea, prácticamente 13 grados Se ha sido menos O sea, realmente está funcionando Ya Y si vemos Acá Vamos a disminuir Vamos a disminuir un poquito A 5 volt Ya 600.000 amperes Me está entregando la fuente Ya Ustedes pueden ver Está alimentado Llega la bomba directamente Ahí está la bomba Ya Realmente Ahí está La bolsita de aire Que quedó Y realmente La temperatura Es prácticamente igual No hay variación En cuanto a temperatura Así que Los vamos a dejarlo en 5 volt Conectado directamente a 5 volt Para que Tenga un ahorro energético Y ya está instalado Ya está instalado Directamente a los 5 volt Ya no a los 12 Como indica A los 5 volt Porque el flujo Es constante Y es menor Y es lo que necesito Ya De ese modo También tiene un Bajo consumo Energético La bomba Estala constantemente Así que Vamos a encenderlo Wow Tenta la o Ya está cerrado El gabinete Bueno Sé que Sé que quedaron Algunas mangueras largas Y Obviamente Sé que Me lo tienen que decir Oye Te quedó Larga la manguera Pero Este Es la primera vez Que armo uno de estos Entonces ya La segunda vez Como que Me quedó Un buen resto De manguera Vamos a recortar esto Vamos a adaptarlo bien Vamos a limpiarlo Cambiarle el agua A los creantes Ver otros De mejor calidad No sé Si encontrarán En el mercado De modo Poder Reemplazar esto Y adaptarlo A lo mejor posible En este momento Funciona Y funciona Bien Impecable Nada que decir Ya Ahí está El blog Con la CPU Vamos a limpiarlo Gracias por ver el video.